Oiga, ¿qué tiene de mano? Ya sí estoy dispuesto a casarme otra vez. Entonces dices que era ojalá ir. Te digo con todas mis amigas. Y cuando Raúl supo que me habían dado anillo de compromiso, se divorció en 10 días. No se iban bien. Sabía que mi mamá no estaba lista para el divorcio. Esta famosa era ya una reconocida actriz cuando justamente cayó rendida a los pies de él, quien era también un famoso comediante y cantante de la época. Y justamente la dejó flechada desde el primer instante. Lo cierto del caso es que esta persona tenía un gran defecto. Y es que no era un hombre soltero cuando ella lo conoció. Sin embargo, la conocida novia de México nunca pensó que más adelante él carmaría de las suyas. Y pese a que su madre no tenía muy buena espina del asunto, Angélica estaba cegada de amor y le creía todo lo que él decía. Era mi gran amigo. Entonces lo seguiré queriendo siempre y lo extraño mucho. Incluso poco tiempo después, ellos decidieron sellar su amor frente al altar. Y su boda fue un gran espectáculo televisado. Tú terminas con Raúl Vale y casi de inmediato, bueno, tú dices que lo conociste desde... Pero lo que definitivamente nunca se imaginaron ninguno de los dos es que ese día que parecía ser un día tan maravilloso iba a convertirse en la sentencia y el inicio del final. Nunca dejé de querer a Raúl. De amarlo, sí. De quererlo. Un poco de tiempo más adelante, ella dio a luz a su hija Angélica Vale, quien se convirtió definitivamente en su prioridad. Y mientras pasaban y pasaban los años, la actriz definitivamente se negaba a creer en todo lo que le decían. Que lo amaba. Tiene que saber que lo amaba. ¿Te arrepientes ahora? De verdad. Pues justamente muchas personas le aseguraban que su amado esposo se la pasaba de aventura y aventura con otras mujeres, hasta que justamente se enamoró de una de ellas. Hacía siete años. Antes. Se había acabado siete años antes. Pues situación que se convirtió en la gota que derramó el vaso y Angélica de inmediato le estuvo solicitando el divorcio. Pero para su mayor disgusto, el cantante decidió casarse nuevamente tan pronto como salió su divorcio. Estaba en la casa de su papá también, para donde se podía. Y así fue entonces como el cantante llegó al altar con Arlet Pacheco, quien había sido su amante por más de tres años. Con Arlet Pacheco. Diría que se había acabado hacía siete años. Y aunque parecían ser muy felices e incluso iniciar una familia juntos, el karma también haría una nueva aparición. Pues tan solo siete años después de esa tan soñada boda, Arlet esta vez se convirtió en la esposa engañada. Pero sin embargo para ella, con el paso de todo el tiempo y a pesar de que no se encuentra ya en este plano, él siempre será su más grande amor. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.